Bienvenido de nuevo a otra entrega de serie de adictos hoy con Colony La primera temporada del capítulo 6 que se llama Yognav, Yognav, el nombre de Yonk donde trabaja Kei Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya ¿Por qué se llama así el capítulo? Porque el 90% del capítulo transcurre ahí Resulta que empieza justo como terminó el capítulo pasado Están arrancando todos, tanto los de la resistencia como Snyder con Will en un carro Y entonces, ¿por qué los pusieron juntos? Porque efectivamente los emboscan unos a otros Y entonces se ve a varios, no solamente al contacto de la resistencia que tiene Kei Sino a varios vestidos con los cascos rojos Y entonces matan a los demás que no son de la resistencia Y se van contra ellos y empiezan a atacar el carro Pero Will hace todo lo posible por ayudar a Snyder De hecho, le salva la vida porque logra que maten al conductor y no a Snyder Y entonces ahí logra disparar, mata a uno, no sé qué, logra huir Y sale huyendo, corriendo y cambia de carro y todo un poco de cosas Y la resistencia lo pierde Ahí estaba metida Kei, pero él nunca la vio Y entonces ella se apuró rapidísimo para llegar al Jong Y ahí efectivamente estaba y llegó justamente él Y toca la puerta y dice, bueno, ¿qué haces aquí? ¿qué haces? ¿qué lo traes acá? No, que tuvimos una emboscada, ¿qué? ¿una emboscada? Y ella se hace la loca y de verdad que lo engañó a Will perfectamente Y entonces se quedan ahí en el donky y viene uno de los cascos rojos Y entonces era justamente el contacto que tiene Kei ahí Y entonces revisa el lugar y tal Y ella después le dice como que en secreto No, pero si él está en el baño de hombre Sí, sí, yo sé que él está ahí Haz que salga por la parte trasera y nos encargaremos nosotros Para que no le pase nada a Will Bueno, Will salió a hacer una llamada para avisar que él estaba ahí Para que lo vinieran a ayudar a los de la verdadera policía de gobierno Pero mientras tanto cuando están en el donky Ellos hablan con él, él dice que él ya hizo un contacto con la gente Creo que de Los Ángeles Al parecer Charlie está ahí en esa colonia Al parecer las colonias no están pegadas Y entonces hay cosas entre las colonias Y entonces le pregunta, ¿y qué? ¿qué hay ahí? Y me dice, no, no hay nada, no quisiera saber, está vacío Y después le preguntan también, oye, ¿tú los conociste? Y yo dice, sí, porque ellos se acercaron a mí para ver Porque yo supuestamente era el mejor candidato para hacer esto Entonces le dicen, ¿cómo son ellos? Porque nunca hemos visto los extraterrestres Y al parecer nadie de los que habíamos conocido lo había visto Y entonces él solamente les dice, bueno, es increíble lo insignificante que somos en el universo Entonces no sé si que son gigantes o qué cuento Pero no lo especificó De hecho también le dijo que él sabe de, creo que, siete colonias alrededor de esa área Pero no sabe qué pasa más lejos de eso Entonces, bueno, no sé Yo tenía una teoría de que no eran extraterrestres Sino que era algún mismo gobierno que había hecho algo de esto Si quería dominarlos más estrictamente o algo así Todavía puede ser Y que este Schneider está engañándolos O alguien, no es, no es, no lo que sea Pero No sabemos todavía si son verdes extraterrestres No los hemos visto Y además no sé si es todo el mundo el que está afectado No hemos hablado más allá de estas siete colonias Ahora siete Hasta este capítulo Antes era solamente esta Entonces, bueno, vamos a ver El caso es que después sí hacen todo lo posible por entrar en el lugar Y tratan de llevarse a Schneider Y entonces él estaba supuestamente en la oficina Y salen por ahí Y hay una puerta abierta Y lo salen persiguiendo Y no lo encuentran Pero entonces, bueno, se van Y Schneider estaba escondido en el bar Debajo del bar, justo en la gaveta Y entonces, bueno Ahí sí lo salvan Y entonces le dice a todos los que lo vinieron a salvar Yo quiero a ese hombre ese Que se disfrazó del casco rojo Muerto y gravemente Que fue que sea doloroso Y no sé qué Y entonces, bueno También mucho tiempo los convenció De que él era su mejor oportunidad De que la gente que quiere su puesto Es mucho peor que él Y que entonces es percibible que estén con él A que no Entonces es una situación muy, muy, muy difícil Y todo para Katie Que está como que los dos bandos al mismo tiempo Y al final se ve al jefe de la resistencia Hablando con el contacto que ella tiene Y dice, bueno Espero que ya te hayas dado cuenta De que Katie está jugando con nosotros Ella es una agente doble Así que no podemos considerar Ni su información Y esto porque Nos ha engañado varias veces Porque de hecho Katie Para salvar a Will Le disparó a uno de los de la resistencia Y entonces, bueno Ahora al parecer Katie No la van a dejar más estar en la resistencia Vamos a ver La cosa se pone más difícil Dejen sus comentarios abajo Para saber que les pareció este capítulo Que capítulo de qué serie quieren que les comente Dejen su like y suscríbete Hasta luego